Desnuda Desnuda se estaba bañando una abella en un manantial Le sopló sus prendas soplando por los aires el vendaval Tan apurada había la niña que pa' vestirla fui a buscar A montones hojas de viña y un ramo de lirio y azahar Con unos pétalos de rosa un corpiñito se cosió Y era tan delgada la moza que solo una flor le bastó Con unos pámpanos de viña una faldita se cortó Y era tan menuda la niña que solo una hoja bastó Se me abrieron sus lindos brazos cual si gracias fuera a decir Tanta fiebre puse en mi abrazo que otra vez quedó sin vestir Este juego le gustaría pues cada día al manantial A bañarse fue desnudilla rogando sople el vendaval El vendaval El vendaval